El Punto Crítico Hablando de empresas exitosas y demás, pues tenemos a Esteban Alcántar, quien es diseñador gráfico y fundador de la marca de ropa Doctor Horror, que ya nos había estado acompañando aquí en otras ocasiones en El Punto Crítico. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal a todos? Estoy bastante bien. Muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, ahora como Doctor Horror, como tu marca de diseño y empresa de camisetas, primeramente, pues ¿cómo te ha ido este año? ¿Cómo cierras el 2015? Pues fíjate que bastante, con bastantes proyectos, bastantes proyectos en cuanto a grupos musicales que me mandan a hacer sus playeras, bazares, exposiciones y pues bastantes propuestas para este año que todas se concluyan como prendas nuevas, hacerlas desde cero, desde tener una modista, desde darle empleo a muchas más personas que sean mexicanas y que se aproveche todo el talento mexicano. Tanto diseñadores, tanto modistas y pues impresores, que es más que nada lo que cubro yo. En el ámbito de la formalización de la marca, bueno, vemos tú ya traías un proyecto bien hecho, pero como nos comentabas antes, pues era la onda de darle un ámbito más formal, ¿no? ¿A dónde estás distribuyendo ahorita? ¿Cómo pueden encontrar tu producto? ¿O qué es lo que se viene nuevo para este 2016? Uy, pues para este 2016 se venden bastantes, bastantes cosas originales, desde chamarras, ya hacer comerciales, empezar a hacer más exposiciones, empezar a hacer más eventos, estar jalando con mis amigos de la calaca y pues empezar a abrir nuevos horizontes a los diseñadores porque les damos oportunidad y creo que es bueno identificar con quién puedes trabajar, ya que unos tienen un estilo, otros tienen otro estilo y de alguna otra forma hay que darle oportunidad a todos los estilos. ¿Has incursionado también en algún otro material o digamos, no sé, algún otro tipo de diseño ahora en estos meses que no te hemos tenido por acá, digamos? Pues sí, mi impreso, por ejemplo, ahorita estamos haciendo leggings, estamos haciendo cacheteros que son para las mujeres, tenemos blusas, bueno, vamos a tener unas blusas nuevas por ahí pronto, hemos estado haciendo dedos de zombie con resinas, memorias, pósters adheribles. O sea, ya se amplió de la, digamos, del vestido, de las playeras a los accesorios también, ¿no? Sí, collares también hemos hecho. El concepto es, como nos los habías platicado tú, pues de los monstruos clásicos, ¿no? Sí. No sé, Frankenstein, todos los monstruos clásicos. ¿Y piensas también ampliar tu línea hacia otro tipo de ilustración o solo es el tipo de ilustración que tú manejas? Bueno, yo quiero tener varias submarcas, o sea, no nada más quedarme a esos monstruos. Mira, es interesante. O sea, a mí me encanta. O sea, manejar Doctor Horror con esa línea y igual tener otras marcas que sean. Exacto, o sea, no nada más es pararse ahí, o sea, yo sé que para cierto público hay ciertas cosas y también para cierto público hay cierto precio, o sea, aquí no hay que estancarse en nada más hacer playeras sencillas de 50, 60 pesos. Hay gente que puede pagar 200, 300 pesos. Para todo público yo siento que debes de accesar a tus propuestas. Entonces, bueno, yo quiero tener varias submarcas para poder alcanzar a más personas. O sea, todo esto es personalizado y creo que les sorprende ver todas estas ideas nuevas que tienen y no nada más es como tú dices, estas tiendas de plaza, ¿no? O sea, también hay muchas buenas marcas por ahí y yo les recomendaría que obviamente las conozcan, las busquen y pues se metan más un poco a conocer bastante buena economía que hay en México y bastante, muy buenas propuestas que hay por todos lados. Entonces, pues yo los invito a que se atrevan a conocer más allá.